¿Qué es la reforma jubilatoria? Bueno, esta recorrida en principio inicia hace dos años, cuando empezamos a hablar del tema de la reforma jubilatoria, cuando todavía no era un hecho. Hoy, al ser un hecho y al estar votada la ley, a partir del 2 de mayo, estamos pensando una perspectiva hacia futuro. Entendemos que no se recogieron algunas iniciativas del movimiento popular y que la ley, en definitiva, no quedó para solucionar los problemas estructurales que ya tenía la ley anterior. Entonces, como Sindicato de la Seguridad Social y con una definición histórica que tenemos de decir que el laboro individual no es productivo para financiar el Banco de Previsión Social, que es el organismo que garantiza derechos en este país en materia previsional, decidimos, en un documento que ya teníamos redactado, ir hacia un plebiscito. El plebiscito que estamos proponiendo tiene tres puntos fundamentales. El primero es que la edad de retiro siga siendo los 60 años. El segundo punto es que las jubilaciones mínimas, que hoy están en 17.500 pesos, se equiparen con el salario mínimo nacional, haciendo que aumenten de forma inmediata entre 3.000 y 4.000 pesos. Porque creemos que cuando un trabajador lucha por aumentar su salario, está colaborando también con aquel pasivo que está cobrando muy poco y no le alcanza para vivir. Y el tercer punto, y el más fundamental para nosotros, es la eliminación de la SAFAP, por lo que planteábamos al principio. En un organismo de seguridad social donde 1.200 millones se derivan a una empresa privada y se habla de un déficit de la mitad del costo, realmente entendemos que no debería de existir el lucro con el dinero de los trabajadores. Bueno, explícanos detalles del plebiscito, ¿en qué etapas se encuentran? Y ahora nos encontramos todavía discutiendo dentro del movimiento sindical, porque piden prórroga y más prórroga. Debió votarse en la mesa representativa del 6 de julio, ahora se pidió llevarla al 10 de agosto. Pero nosotros haciendo uso del principio de autonomía y autarquía, ya le hemos informado tanto al secretario ejecutivo como a la mesa representativa que este plebiscito va o va, porque en realidad, históricamente y en términos políticos, netamente hablando, creemos que es la mejor oportunidad para introducirlo en las elecciones del 2024, porque se les estarían disputando partidos diferentes. No hay una certeza de quién vaya a ganar las elecciones. Y como para nosotros esto es un tema social, entendemos que romper con la columna vertebral de las dos leyes, la última votada del 2 de mayo y la anterior del 96, es el puntapié inicial para que el próximo gobierno, sea cual fuere, tenga que sentarse a pensar cuál es la mejor seguridad social para garantizar la mejor calidad de vida de toda la sociedad uruguaya. Bien, en el final, ¿algún otro detalle más para destacar? Agradecerles a ustedes que tienen la apertura suficiente como para atender a todas las opiniones y que se puedan escuchar todas las campanas, porque creemos que en eso se basa la democracia y entendemos que no tenemos la verdad revelada, pero sí que sabemos mucho de seguridad social, porque todo el tiempo jubilamos gente, atendemos gente con problemas de prestaciones de otro tipo, y el BPS hay que cuidarlo y hay que mantenerlo en alto, porque es una institución que debe ser de las más importantes de este país.